En el caso de Durango, es previsible que haya una inscripción, o esperamos normalmente, puede ser un poco más, un poco menos, pero en promedio una nueva inscripción de 80.000 nuevos registros. Esto en educación básica, estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. La recomendación que hacemos al padre de familia es que participe en este proceso para asegurarle un lugar a su niño en la escuela y desde luego pedirle que lo haga en la escuela más cercana a su casa. Es una ayuda a su familia, a la economía de la familia, a la seguridad, para poder estar más al pendiente de los niños y desde luego también una ayuda enorme para la ciudad. El Estado ofrece educación en condiciones de equidad a todas las escuelas. Nosotros buscamos en este momento cómo garantizarle en el siguiente ciclo escolar que una vez que se preinscriben, podamos dar un paso más o avanzar en el tema de los recomendados. O sea, que busquemos que las escuelas puedan transparentar delante de su comunidad los mecanismos con los que seleccionan los alumnos para que eso le dé certeza a la gente y evitar el socorrido uso de los recomendados y de esa práctica que tarde que temprano es perniciosa para la actividad educativa.